¡Buenos días! ¡Buenos días! He estado un rato con Arturo, hemos iniciado el primer tramo juntos y luego ya pues nos acabo ya a su ritmo, que es como se debe hacer el camino. Estoy ya saliendo de Poncerrada. La etapa de hoy es corta, son solamente 24 kilómetros, no hay mucho desnivel, así que espero llegar hoy en mejores condiciones y poder hacer un poco de turismo. Hay algunas cosas interesantes, así que empezamos el día. Podría parecer que es una iglesia románica, pero no es, es neorománica, de hecho es de siglo XX. Con esto entramos y salimos de Compostilla. Desde 1700, están en un municipio de Columbrianos. Pues sí, está cerrada, así que no puedo ver nada. Me ha gustado porque el tejado de pieza real, que es típico del vierzo, ya queda bien, con toda la fachada empedrada. Y bueno, un punto interesante y a seguir. Talita inició su camino en Toledo. Tiene una discapacidad visual y una fuerza arrolladora. Finalmente me pidió que no la filmase más. Talita, buen camino. Ahí pone que es de siglo XV, pero yo mi referencia tengo que es de siglo XVII. Esta es totalmente nueva, está reconstruida en el año 2000 y conserva su campana original del templo anterior. Es de siglo XVIII. Y están ahí restaurando el retablo del Altar Mayor, barroco. Y bueno, ha sido una cosa más. Continuamos, continuamos. Más camino. Dame más camino. Más tiempo para Concedo a su ábside románico, pero luego ella enteramente es reconstruida en los siglos XV-XVI. La torre y el coro son más recientes, son de 1900. La techumbre, esta reconstruida de madera que es la que hicieron en el siglo XX y luego en sí el edificio y lo que es un edificio como a tres naves sí que tiene pinta de ser un edificio románico, pero claro, luego está adornada con imágenes y decoración que más bien veía por su ausencia. Es una empresa curiosa. Por cierto que hoy es entrada gratuita, así que ha ido muy bien. Y además también ponen sello. Hay cantidad de fotografías de gente de los pueblos, de cómo ha ido cambiando el pueblo este. Y bueno, claro, a nivel local es interesante, ¿no? No lo he sabido apreciar. Y luego en la parte arqueológica, pues es muy sencilla. En las proximidades estaba el Castro Berguidum, que es el que da lugar a la toponomía de la región, el Bierzo. Hace un poco un resumen hasta la actualidad, pero claro, es muy rapidito, ¿no? Hay muy pocas cosas excavadas. Una sala de museo arqueológico y unas seis de endográfico. Entonces, claro, se me ha hecho corto. Bueno, y ahora voy a tomar una cerveza con algo salado y voy a reponer sal minerales y agua. Me he desviado un poco del camino porque aquí hay una iglesia que sí que es enteramente románica. Fue consagrada el 19 de noviembre de 1086 por el obispo de Astorga, Osmundo. Ese obispo Osmundo es famoso porque en Ponserrada fue quien en 1082 mandó construir la iglesia principal de la ciudad que os enseñé ayer. Y fue el que reforzó con hierro el puente de madera antiguo, el Ponserrada. Está cerrado, así que no lo puedo visitar. Herida de guerra del camino, pero bueno, me la he podido curar, llevo un botequín. Es importante llevar botequín. Si no, estas cosas ahora... Pero bueno, continuo. ¡Fuerza! Yo tengo tu responsabilidad. En otro caso, me mataste. ¿Es correcto? Si nos ve mal, es todo tu culpa. Es muy duro. Vamos, vamos. Primero, yo tenía todas estas ansiedades y preocupaciones sobre el camino y lo que quiero de él. Y más y más, me encuentro que no es lo que quiero de él, sino lo que Dios quiere de mí. Y cómo me confía, 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 cómo me confía. Y no me confía. Y es increíble. Cada día de caminando hacia la destino, me encuentro como un increíble purpose. Pero en diferentes formas y diferentes momentos en nuestras vidas. Y uniriendo el sufrimiento con Cristo y también... Pero también reconocen la belleza en el camino, incluso cuando es difícil, incluso cuando es difícil. Así que no es solo un físico, pero también enseñarme sobre mí y sobre mi vida. Así que cada día es diferente y un nuevo desafío. Hoy es el calor. Hoy es muy calor. Y mis calvos son muy bien. Creo que es porque he estado caminando en cemento. Y así que mi brazo realmente hurt más que usual. Creo que estoy feliz, como todo el tiempo, que es muy bueno, incluso cuando es muy difícil. Y solo quiero dormir y dormir. Pero creo que eso es algo que es realmente genial. Es increíble que podemos despertar cada día y seguir caminando. Sí. Creo que yo tenía un poco de dificultad con mucha ansiedad de mi futuro. Y quería ser más reconocido de mí y pensar más sobre mí. Pero lo que he tenido en Camino es que, especialmente con mi grupo, poder más enfocarse en mí. Y tratar de cuidar de otras personas. Y tratar de prestar atención a otras personas. Y no enfocarse tan mucho en mis problemas. ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte! Y qué maravilla. Es un templo del siglo XII. Estaba cerrado. Sé que es de una sola nave. Pero lo más importante de esto es su puerta. Esta que tengo justo aquí detrás. La puerta del perdón. Igual que la canterna de Santiago, la iglesia de Santiago de Villafranca, del Bierzo, también posee una puerta santa. Esto se debe a que el Papa Español Calixto III, que os hablamos ya de él en el vídeo de Valencia, concedía a los peregrinos que pasaban por esta puerta las mismas indulgencias siempre que no pudiesen llegar a Santiago. Que si yo ahora estoy hecho una mierda que no estoy y no puedo más con mi cuerpo, si atraveso esta puerta ya tengo ya la indulgencia. Así que ya no tengo que seguir más atrás de Santiago. Así que se ha acabado ya el vídeo. La fachada es sobria. El arco ya se ve que apunta, entonces, claro, románico, románico, la sección al gótico. Estaba un buen rato mirando toda la iconografía que hay en los capiteles. O sea, esto es historia, cada uno es una historia blica diferente, la que cuenta. Y claro, aquí sí, esto ya me ha costado mucho más. Pero me ha costado mucho llegar. Cinco días para llegar aquí y ver un monumento con mucha historia. Esto sí que lo estoy disfrutando, me encanta. Han pasado mogollón de pelegrinos, pero es que nadie se para ni a mirar la fachada, sin siquiera la puerta esta. O sea, la gente va a Piñón, se va al albergue o continúa, pero no le hace ni caso. O sea, me parece indignante, o sea, vamos a ver, sí que esto es lo más bonito que hay en todo el camino hasta ahora. ¿Cómo puedes obviar este monumento? No lo entiendo. Un hombre arriba, un hombre, un brazo de hielo, para hacer su trabajo y nunca se acerque. Buen camino. Un hombre arriba, 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 un hombre arriba. Aunque yo no soy religioso, pero voy a dejar una ofrenda por el placer que he tenido al ver esta iglesia y tanto que lo he disfrutado. See you guys. Bye. Have a good camino, and maybe we'll see it in Santiago. Wonderful. Have fun. Buen camino. God of Kisses. Is your first camino here? Yes, first camino. Sengjang, from the Sengjang. Oh my gosh. Yes, almost. Yeah. Today is 25th. Yeah. A little bit tired, but something inside maybe changed. Yeah. Doty. A little bit tired, but something inside maybe changed. Sixth time, my life. I'm going to be stressed. Sixth time, my life. Arigato. Arigato. Es un ejemplo perfecto, desde como dos personas sin que se hablen la misma lengua, se llevan súper bien. Y vais haciendo caminos juntos, ¿cuántos lleváis? Perfecto, llevamos ya desde el 2013. Tres caminos hemos hecho, claro. Y lo conocí en Zamora, eh. En Zamora. Ahí se... Y a poner... A ponerse equivocada de camino. Yo iba a estar en un cerro, y yo llamándolo, y te no escuchaban, eh. Y ya después por la noche, cuando nos encontramos en el albergue, empezamos a hablar, y ahí, que surgió ya la amistad. Qué bien, qué bonito. El camino en los juntos, y bueno, está la historia. El hostal de hoy está súper bien. Mira, mira, mira. Una cama grande. Una cama grande. Ah, qué guay con esta vista. Unas líneas blancas y negras, que quedan muy bien. Un armario enorme, y el baño moderno. Así que ahora me voy a duchar, lavar la ropa y todo lo que tenga que lavarme. Uff, qué calor, qué cansancio. Pues la jefa del hostal, Loli, es majísima, y me ha dejado esta bolsa de hielo para mi rodilla. Gracias, Loli, por cuidarme tanto. Gracias. Bueno, todo esto empieza inicialmente con una iglesia románica, de la orde Luni, que era solamente en la entrada una serie de baldosas negras de pizarra, que se ven muy bien. Y luego ya fue con el marqués de Villafranca, que a su vez era virrey de Nápoles y otros muchos más títulos, el que ya empieza a levantar una catedral. Esto ya es el siglo XVI, pero cuando él muere, no se continúa la diferenciación, sus descendientes no se hacen cargo, con lo cual se para. Son tres naves, con una altura enorme, se ve muy bien toda la tracería gótica, el gótico florido. En las bóvedas, yo pensaba que estaban hechas de labio cocido, no. Toda la estructura son piedras de pizarra en cuña, con lo cual eso pesa una animalada. Ahí solamente construido el ábside, el crucero, y luego el primer arranque, el primer arco, que sería la nave. Un tercio, más o menos, del total que sería. O sea, que era una catedral de la... Fue declarada Conjunto Histórico en 1965. Originalmente este edificio era un hospital para peregrinos, luego se refunda como un convento. Aquí hay una historia familiar, un dramón que no veas, que es que, bueno, lo ha visto su padre, el marqués de Villafranca, quería a ella empalejarla con la dinastía real portuguesa. A ella, pues, como que no le gustaba, entonces se fugó. Pero su padre, al final, la canceló en la torre, bueno, un drama tipo... Ella se escapó y se vino aquí y se refugió. Luego ya finalmente, claro, pues entre los tres aflojas que cabría entre la hija y el padre, os imagináis, al final él tuvo que ceder, dejó que ella se metiera monja, pero ayudó él, ¿vale?, a refundar el templo este. Encargó el retablo barroco que hay y un montón de pinturas, de las cuales una a esta restaurada. Finalmente, los restos de Pedro de Toledo y su hija María descansan juntos en esta preciosa tumba con forma de mesa, ubicada en el panteón familiar construido en este convento. Ella es Loli, que es la jefa del hotel y me ha tratado súper bien. Es muy cariñosa. Hola. Claro. Es la que me ha dado la bolsa de hielo y mañana no se ha preparado al desayuno para que lo podamos tomar. Eso. Yo he tenido una movilidad de venir a por mí, a través del pueblo. Ha habido un poco de confusión porque esperaba a otra persona, esperaba que era una gente tan amable que vinieran con los tropezos de mí. Y bueno, sí, es una maravillada, es más guapo. El hotel, el hostal, las campanas, muy recomendable, yo lo recomiendo. A recomendarlo mucho, ¿eh? Tiene un diseño muy bonito, es nuevo, es moderno. Pues nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que mañana... Ha sido un amable. Ha habido una confusión mental de risas y drogas. Buenos días, bueno. Es un libro bianco. Interbalance. No obstante, esta sí que conserva. Gente, la encontre, la hay en contra.